Música Bien, nos encontramos con el dirigente del sector de San Juan de Nuevo Cupiche, el señor Luis Alberto Sánchez, bueno, es la segunda oportunidad que la Red de Salud de García se ha hecho presente en una campaña, ¿no? Nos gustaría saber un poco su opinión. Quiero agradecer al Dr. Montes, al señor Echevarría y a todos los participantes del Centro de Salud por haber volteado la mirada en el centro poblado San Juan de Nuevo Cupiche, en esta oportunidad, la segunda oportunidad que nos visitan y como ya pueden ver, hay varias personas que efectivamente necesitan este tipo de campaña, este tipo de atención acá en el Centro de Nuevo Cupiche. Bueno, esta es ya la segunda oportunidad, ¿no? Como digo, agradecemos al Dr. Montes, principalmente porque ante el llamado, ante los primeros documentos, cheque la respuesta de inmediato, claro, para la instalación del módulo, ¿no? Y ya se hizo posible, se instaló y después, al poco tiempo, hicimos la primera campaña y ahora nos vamos por la segunda campaña y me parece muy buena este tipo de atención y también esto estamos coordinando y también agradecer por la fumigación que se está realizando. Realizando todo el sector, ya que por acá hay bastantes mosquitos, el dengue y varios tipos de insectos y ya se está realizando la fumigación y muy buena, ya que anteriores gestiones, escucha, que esperábamos demasiado, metíamos un documento, otro documento, otro documento y recibíamos una por año. Esta vez, escucha, que no vamos ni 15 días y ya fuimos atendidos. Y es muy bueno, todos contentos. Me parece magnífico, ya que estamos viendo la concurrencia de la población y más bien agradecernos al director de la red de salud, el Dr. Montes y a todo el cuerpo de brigadistas que el día de hoy se han hecho presentes, ya que es una necesidad básica acá en la población de Culpiche en general. Y hoy en día, como dices, estamos viendo la campaña de psicología, medicina general, obstetricia y nosotros nos sentimos muy agradecidos y más bien que este apoyo sea constante para todos. Tenemos a veces charcos de agua que están generando plazos como zancudos, ¿no? Y gracias también por la campaña de fumigación que va a ser de muy buen provecho acá para la población. 15 tabletas. Va a tomar una tableta en la mañana, seguido el almuerzo y cena. Con esta situación también de los huaycos, todo esto, del agua, los insectos, creo que sí. ¿Con quiénes has venido? ¿Sola o con...? Con mi abuelita. ¿También se ha atendido tu abuelita? Sí. ¿Le han dado medicina? Sí, también le he dado medicamentos. ¿Hoy día han fumigado? ¿Qué te parece la fumigación en las casas? Yo creo que mi casa estaba lleno de moscas, zancudos, con lo que llueve en posa y a mí me han picado bastante, mira. Un montón, mis abriguinos, mis abriguinos, todos. ¿Cómo estás, señor? A veces. Metanisol, pues. A veces, señor. Cotrimoscazol. ¿Qué le parece esta campaña de salud que está realizada en la red? Muy bien. Están atendiendo para todas las enfermedades, que hay veces que no hay plata para ir recarrujando. ¿Usted se atendió en todo? Sí, en todo. ¿A qué la pasa? Me voy cada fin de mes, estoy yendo a mi tratamiento. ¿Usted ha venido sola o con su familia? Con mi hijita estoy acá. Y le agradecemos a ustedes, Antemano, y al doctor Montes, ¿no? Por el gran apoyo de la campaña que nos está dando en la población. Ahora, ¿usted ha venido sola, se ha hecho atender, o también con sus niños? No, yo y mi esposo. Y su esposo. ¿Y ha pasado por todas las especialidades? ¿Ya han atendido bien? Sí. ¿Pediría de repente que haya más campañas aquí? Claro, más campañas consecutivamente más adelante. Muchas gracias. Señora, usted ha estado en la campaña de salud el día de hoy. ¿Qué le parece que la red de salud haya llegado aquí a Cupiche? Sí, muy buena la atención. Debería, más bien, realizarse en varias ocasiones, ¿no? Porque a veces, llegar a Ricardo Palmo por la misma cantidad de personas que hay en la atención, a veces uno llega un poquito tarde y ya no encuentra cita, entonces acá ha realizado todavía eso. Entonces, es muy buena, entonces debería incentivarse que sea más constante. Díganme, ¿usted se ha atendido? ¿Usted se ha atendido? Sí. ¿En qué especialidades? En medicina en general. ¿Y las pequeñitas? También medicina, yo también me atendía, medicina y hostia 3. ¿Están haciendo el análisis de qué? De paraleamoglobina. Para ver cómo está. Ok, ok. Ya, ¿qué le diría de repente a la red de salud? También le han hecho fumigaciones el día de hoy. Ajá. Sí, está muy buena la campaña. Sí, porque ahorita por lo mismo de la lluvia, del sol, las bocas, los zancudos, se ha incrementado bastante. Entonces, también afecta a los niños. Ella, por ejemplo, a la edad de alergia, cuando esto le pica el zancudo, rápido se hincha. Con eso vamos a ayudar a que el ambiente esté más limpio. No, 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 no.